¡Suscríbete! Ahora eres el rey de la efectividad de toda la Liga Nacional. Háblanos de todo lo que ha sido esta temporada para Julio Urias. No, primero que nada, gusto saludarte, obviamente saludar a toda la audiencia que nos mira por allá en Culiacán, sobre todo un saludo a toda esa gente y contento, la verdad contento en la posición que estamos ahorita, como lo he venido diciendo, he estado saludable todo el año, que lo primordial para mí es eso, la salud. Sabemos que con salud uno puede obviamente enfocarse en salida por salida, tratar de hacer las cosas bien, entonces yo siento que es lo que hemos hecho este año, gracias a Dios que tuvimos un año muy bueno el año pasado y siento que este ha sido un poco mejor en efectividad, entonces siento que me siento contento por el trabajo que hemos estado haciendo y tengo bastante ayuda, como ya lo dije, de toda la gente que está a mi lado, los coaches, los trainers, obviamente son gente que se enfoca en ti especialmente, entonces la verdad que agradecido con eso. Oye, sin lugar a dudas, la palabra Saiyong genera expectativa, es algo que se ha convertido en una posibilidad para Julio Urias, ¿qué significa el Saiyong, la posibilidad de estar en esa vitrina, de tener ese trofé en tu vitrina, Julio? No, es un premio, todo el mundo sabemos como lanzadores, sabemos que es el premio más grande, obviamente es un premio que no es fácil ganárselo, la verdad hay tremendos caballos, tremendos talentos en otros equipos, en el mismo equipo de nosotros, entonces es algo que es un sueño, no es un sueño para cualquier pitcher, pero siento que, y ya después que los números o los que correspondan de hacer todo ese tipo de votaciones o cosas, ya ellos tendrán su decisión, mi decisión está dar el 100% arriba de la loma y ya después que salga lo que tenga que pasar. Bueno, platicamos incluso con Clayton Kershaw que nos dijo, Julio Urias debe de ganar ese premio, ¿qué significa para ti tener el soporte de un ícono de los Dodgers y qué ha visto tu desarrollo desde tu temporada de novato? No, la verdad que bien contento, como siempre lo he dicho, es una bendición poder tener gente así al lado, no ocupo hablar con él, lo he dicho mucho, no ocupo hablar con él ni estar pegado a él para aprenderle las cosas, la verdad que es una persona que trabaja todos los días, como todo el mundo sabe, en él se enfoca en ser mejor día a día y la verdad que siento que es el mejor aprendizaje, uno como joven, cuando llegó aquí a los 19 años, es lo mejor obviamente verlo a él y ver a los demás compañeros para aprender y que salgan esas palabras de boca de él, la verdad que me enorgullece. Oye, por otro lado, una temporada increíble para los mexicanos, 25, ya lo platicamos previamente, algo que nunca se había visto, el récord anteriormente era de 24, te ha tocado enfrentar a muchísimos mexicanos y debe ser una adrenalina muy especial, ¿qué significa el hecho para ti de ver a una nueva camada y de tantos paisanos? No, la verdad que es un orgullo para mí, la verdad, el ver al Joey, ver al Pony, la verdad que es trabajo, al final del día es trabajo, es paciencia, es perseverancia, tratar de romper todas las adversidades que puedas tener y por más que te digan que no, va a haber una persona o un equipo que te diga que sí, entonces lo único y lo que siento que ellos estaban preparados para ese momento y lo están demostrando, entonces la verdad que me siento bien contento por lo que están haciendo. Oye, por otro lado, se viene el clásico mundial de béisbol, Julio Urias ya dijo que sí para, y los Dodgers más que nada ya dijeron que sí para que estés con México, ¿qué significaría lanzar ese juego contra el Trabuco que ya ha anunciado Estados Unidos con elementos como Mookie Betts, Mike Trout, Bryce Harper, Pete Alonso y compañía? ¿Qué significaría para Julio Urias subirse al Chief Field ante ellos? Va a ser bonito, la verdad, va a ser bonito, obviamente me siento contento en la posición, como ya lo dije, en donde estamos como béisbol en México, pero la misma vez pues en mi propio equipo aquí con los Dodgers tengo compañeros que van a, me van a enfrentar tal vez o que vamos a jugar en contra, entonces sí venimos esa, la carrilla, que ya nos empezamos a meter poquito, porque pues sabemos que estamos en Arizona y pues tratamos de esa carrilla con Freddy también, que él creo que representa Canadá, entonces está ahí la tiradera como se dice, entonces la verdad que va a ser un torneo muy bonito y pienso que la gente lo va a disfrutar más que todo. Bueno, en el 2006 se armó un equipazo en México, casi todos eran grandes ligas, y este 2023 puede haber algo similar, ¿cómo visualizas el equipo que se puede armar? Con un Isaac Paredes, con incluso hasta un Randy Arozarena, un Alejandro Kir, los Urias como comentabas. No, la verdad que tenemos un tremendo equipo, como ya lo dije, o sea, confío mucho en ellos, siento que a la hora de estar unidos va a ser diferente, obviamente sabemos cómo se juega la pelota en México, sabemos que muchos de ellos ya tienen experiencia jugando invierno, jugando ligas allá en México, entonces yo siento que esa experiencia también nos va a apoyar, y todos juntos como mexicanos siento que va a ser muy diferente, obviamente a pertenecer a una organización, siento que ya como todos unidos, como mexicanos, la misma sangre, el mismo béisbol que traemos como crianza desde niños, siento que lo vamos a salir a dar el 100% en el campo. Oye, por último, Julio, ¿qué significa para ti el hecho de que en México te sigue toda la gente, amante del béisbol, y los que no seguían tanto el béisbol ya lo siguen, por pururías, por tus hazañas en los Dodgers, anillo de cero mundial, título de victoria, lo que estás haciendo ahora mismo, ¿qué significa para ti lo que has despertado en México? No, siento que son parte, son parte fundamental de lo que uno está haciendo, la verdad que nos llegan tremendos, tremendas buenas vibras, tremendas buenas deseos por parte de toda la paisanada en Los Ángeles, como ya lo vengo repitiendo en cada entrevista, me siento como si estuviera en casa, la verdad que el apoyo en Los Ángeles, el apoyo aquí en San Diego, cuando los mexicanos vienen, cruzan para acá a gritarte nada más si se puede, vamos Julio, todas esas cositas la verdad que te motivan para salir ahí, y sabes que tienes el apoyo de toda la gente, entonces lo último que quieres es poder fraudarlos, entonces yo siento que tratar de dar el 100% de mí, tratar de darles un juego bueno, y que se vayan contentos a sus casas, que es lo primordial. Y por último el mensaje para los niños, todos son niños que dicen, yo quiero ser como Julio Ríos, que en su momento decían, yo quiero ser como Vini Castilla, como el Titán, y hoy dicen, yo quiero ser como Julio. No, la verdad que bien contentos, y pues mis mejores deseos, obviamente sigan trabajando fuerte, obviamente hagan caso a sus papás primero que nada, hagan caso a sus coaches, respeten el béisbol en todo momento, y cuando tengan ya obviamente la pasión, que sepan que se quieren dedicar a esto, dedíquense al 100% y las cosas van a salir bien, y mis mejores deseos de Julio Ríos, ya saben. Ahí están mis amigos, gratitud total, muchísimas gracias Julio, la estrella de los Doyers, el mexicano nuestro, Julio Ríos.